Y en México fue suspendida la segunda audiencia para el ex líder del cártel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo, para que pase a prisión domiciliaria. El traslado del jefe de jefes del penal de Jalisco a su casa quedó pospuesto sin fecha. El juez aún tiene revisiones pendientes de su caso e informó que la Fiscalía General de la República debe solicitar que se le añada un brazalete.